Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión. En esta ocasión el add-on The Perfect Effect, el PC04 Perfect Combiner, que es un upgrade, una mejora para nuestro Menasor de Combiner Wars. La verdad es que este set le da una vista increíble a nuestro Gestalt. No es perfecto, pero creo que cumple bastante bien el hecho de que sea más adecuado para las exigencias de nosotros. Vamos a verlo de una vez y lo tenemos aquí y pues el principal componente va añadido a Motor Master. Si queda bastante gigante, pero pues no es a fuerza que debamos tenerlo, que debamos tener todas las piezas unidas, que deban estar unidas aquí a la pieza principal. Pero bueno, es más o menos esta manera en como va a quedar. Le vamos a quitar de una vez esta. Esta sería la manera en como más o menos quedaría sobre la pieza principal de este add-on para Menasor. Vamos a transformarlo con mucho cuidado porque la verdad las piezas, más que nada las uniones, se me hace que están regularmente frágiles. No son tan fuertes que digamos, y vamos a hacerlo poco a poco. Y pues esto va aquí atrás, y va aquí. Y esto más o menos a las de acá. Bueno, así a grandes rasgos el add-on pues queda sujeto en la espalda de Motor Master de esta manera. Tal vez un poquito, estorbo un poco. Lo bueno es que no es tan pesado. Nada más déjenme acomodar bien la figura. No sé si sea solamente mi figura, o ya se está aflojando un poco. Este, bueno ahí está. Este, pues ahí está. Como les digo, es un poco estorbosa. Es grande, sí. Pero, pues en realidad, creo que ninguno de nosotros va a tener a, tiene a Motor Master exhibido solo. A menos que no tengamos todos los componentes de, de su, de Menasor. Otro Master, Menasor. Sí. Y pues se supone que todavía en, en esta, en esta modalidad, pues podemos, eh, poner en estos orificios las armas. Y pues quedaría, este, eh, pues, eh, quedarían, 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 pues quedaría más, este, de fotografía, ¿no? Bueno, pues vamos a, a hacer, a hacer, a hacer lo importante que es, eh, ponerlo en modo, ya en modo, este, combinado. Y pues necesitamos otro tiempo para transformar. Este, este, este. Este, este addon, eh, pues estorbe un poquito. Por ahí vi, un, unas fotografías de cómo utilizarlo sin necesidad de, de unirlo al Motor Master. Permanentemente. Bueno, no es permanentemente, ¿no? En esta pieza de aquí, que es donde va, digamos, la tapa rabos, o la pieza que cubre las ingles, se quita y es ahí mismo en donde se asegura la nueva pieza de Perfect Effect. Tiene un poco de truco esta cosa, y la verdad, la primera vez me costó un poco de trabajo unirla, porque hay que acomodar de cierta manera las piernas. Se supone que, pues, quedan, primero hay que separarlas un poquito, ahorita las uni, quedan un poquito separadas, así. Y aquí es donde cuesta un poquito de trabajo, ahí está, ahí está, más o menos así. Y aquí, estas piezas las doblamos hacia adentro, subimos. Estas las voy a abrir, para que no me estorben. Ok. Aquí giramos, subimos. Aquí estamos viendo a, al torso, por la espalda. Aquí vamos a tener que acomodar un poco mejor las, las piernas, o sea, los muslos. Ahí está. Y vamos a asegurar con los postes que tiene. Trae un seguro para que no se separe. Y una, y otro poste que es, más bien, una guía. Aquí algo me está estorbando, no lo estoy viendo. El instructivo, no es nada claro, al momento de, de, de hacer esto que estoy haciendo. Hay que tener un poquito de, hay que estar analizando un poco las piezas. Ahí está, ahí está esto arriba. Hay que, más o menos, analizar el asunto para poderlas unir. Pero no es difícil, bueno, ahí quedó asegurado. Ahora, yo estuve esperando, desde que se anunció, el que tuviera, el que se aprovecharan estas piezas de acá arriba para asegurar los brazos que tanto se caen cuando nosotros movemos los hombros. Bueno, al revés. Pero, pues, lamentablemente no aprovecharon los cuates de Perfect Effect para corregir eso. Afortunadamente, por ahí hay otros, otros, este, accesorios que sí lo permiten. Ya se los mostraré después. Y, pues, ya nada más vamos a abrir aquí. Vamos a sacar la nueva cabeza. De Menasor. Que también, este set, incluye. Ahí lo vemos. Tiene un look completamente diferente. Vamos a acercarlo. Estas dos piezas de aquí, que son características de Menasor. La cara, que está también remoldeada de manera muy bonita. Miren nomás. También los, este, los cuernos se, se mueven. Eh, se sustituye completamente la, la cabeza de, del Menasor original. Eh, y, pues, vamos a, vamos a armarlo. Y, bueno, pues, aquí, amigos y amigas, tenemos ya armado a este hermosísimo Gestalt. Ahí, vamos a, un parlo un poquito para acá. Uh, te voy a ir para atrás. Entonces, por favor, no me hagas quedar mal. Pues, ahí está, amigos y amigas. Eh, ya el addon completito de, de Menasor. De Perfect Effect. Eh, am. Y la verdad es que, eh, les da una vista súper genial a la figura. Eh, ya nos olvidamos de las patas rectas. Y tenemos, este, pues, ya en una, una poderosa. Posición más, eh, ideal a nuestro Menasor. Lamentablemente, eh, quedan la, los muslos aquí quedan en, en una posición fija hacia los lados. Es decir, que la única manera de poder, eh, estirar las piernas, digámoslo así, pues, es doblando esto y haciéndolo así. Eh, eh, porque la articulación, como no está hecho para esto, digamos, es un invento, ¿no? Eh, lo único que nos permite es doblar la pierna hacia adelante un poco y ya. Eh, pero ya no podemos hacer más adentro la, las piernas. O más, o más hacia afuera, a menos de, de hacer esto. Eh, es por el mismo limitante, ¿no? De, de la pieza de aquí en medio. He visto, eh, por ahí en, en los foros de TFW 2005. Eh, que un usuario, en la parte de aquí adentro, hizo unos pequeños cortes. De manera que los, los muslos, pues, puede encerrarlos más. De manera que no tiene tan separadas las, las piernas, ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, le da, pues, mayor, eh, versatilidad a, a este addon. Ya, con eso lo complementa, ¿no? Eh, me faltaba este. Eh, cabe mencionar, bueno, que no se me olvide. Que, eh, aparte, trae esta pieza. Eh, que es adicional. La cual, pues, se puede empuñar de esta manera. Y, pues, sirve como pistola. Eh, y, o bien, eh, combinarse con la espada original. De Menasor. De esta manera. Uy. No, de esta no. De las, de esta otra. Y, pues, queda una espada mucho más larga. Que, pues, puede empuñar sin ningún problema. Y, este. Y, pues, queda más, más ad hoc. Una espada más larga, ¿no? Para, para nuestro Menasor. El addon, pues, también incluye en la parte de atrás. Vamos a moverlo. Un poste aquí, para, eh, con este mismo addon que tiene, tiene, uno, tiene dos postes. Uno, 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 para empuñar. Y, otro. Ay, ya se cayó. Y, otro para guardar la espalda. En la espalda. Ay, que raro. Ya se cayó. Yo pensé que este era una deficiencia de que no, no embonaban los, los orificios por estar separados. Pero, no. En realidad, los postes están muy cortos. Pero, bueno. Eh, una manera de poder, eh, resolver un poco la, la posición tan separada de las piernas. Y, aquí no hay problema, porque en la superficie, en la que lo tengo, pues, no se separan más. Pero, en alguna superficie lisa se pueden separar un poco más. Bueno. Yo lo que hago es, eh, rotar las piernas de esta manera. Y, ya, pues, pueden estar un poco más, este, eh, pueden estar menos abiertas, ¿no? Aquí, pues, lo malo es que no puedo hacer hacia adelante los muslos. Así. Y, pues, quedaría hacerlos hacia afuera, que es, para el caso, no es lo que buscábamos, ¿no? Ya se volvió a caer. Bueno, vamos a dejarlo allá. Y, pues, ahí está, amigos y amigas. Vamos a dejarlo así, con las piernas un poco cerradas. Para cerrar, cerradas un poco. Ahí está, amigos y amigas. Eh, el addon. De Perfect Effect para Menasor, el cual puedo recomendárselos, si no son tan exigentes para las poses, ¿no? Digamos, este, en las piernas. Si tiene su, su, digo, hay que buscarle, ¿no? La manera de poder posarlo. Pero, este, en general es un muy buen addon y no está caro. Eh, para, para la mejora que le da al Menasor. Bueno, este, me escucho medio cansado. Y eso que no, no fume hoy. Bueno, amigos y amigas, este fue Trooper y este fue el addon kit. De Perfect Effect Effect. El PC04 Perfect Combiner. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal!